Junji se encuentra en el tercer concurso de obra literaria, así como lo hizo Patricia López y María Inés que participaron en este concurso, pudieron editar un libro. Quiero ser extensiva esta invitación a todas las personas mayores de 18 años de nuestra región que tienen la motivación de poder escribir un libro para niños y niñas, puedan participar a través de nuestra página web que es www.junji.gov.cl y puedan ahí leer las bases. Y si quieren realizar un cuento o una obra literaria o se pueden juntar de dos personas, que uno escribe a que otro pueda dibujar, puedan diseñar un libro y participar en este concurso. Queremos hacer la invitación porque también queremos que nuestra región de Aysén pueda participar y podamos también tener este premio y así Junji pueda editar un libro que nazca de personas de nuestra región. Quiero dejarles la idea y la motivación de que en la creación de este cuento puedan destacar las raíces de nuestra Patagonia y de nuestra región y que vaya en dirección y como objetivo a todos los niños y niñas de nuestro país.